Hola, ¿qué tal amigos? Antes de comenzar con Cade en Vivo, ya saben, hay que echarse un refresquito bien fría, no podemos decir el nombre, qué marca, pero ahí apareció. Bueno, pues vamos a darle saludita antes de comenzar Cade en Vivo, pues ya saben, nosotros nos gusta tomar un refresquito con hielo y aprovechamos este tiempo para mandarle saludos a todos ustedes, ¿sale? Saluditos y empezamos de esta manera. Oiga, le platico que la Fiscalía Capitalina incautó refrescos de cola clonados, sí, como lo escucha, piratas, esto en un domicilio de la colonia Santa Marta, Acatitla, esto precisamente en la zona oriente. En un cateo se dio seguimiento a esta investigación.